En un rango de ilusión, digas a soñar. Bonito, ¿eh? Yo sé que estoy sentando. Pero les diré por qué cambié de opinión. Noche hace... Perdón. Esperen, noche. Como diamantes brillaban las estrellas sobre los viejos tejuelas, no se veía un alma. Única señal de vida, una luz. Y miré. Daba lástima ver... Inspeccioné. Como no había nadie, más extraordinario. Relojes fantásticos nunca he visto. Algo llamó mi atención. Un títere. Simpático. ¡Ding, ding! ¿Arriba? Un poquito de pintura y está listo. Perdóname. Muy bien. Muy bien. Adelante. Te vas a llamar... Pinocho. Bien, bien. Dejaremos gel de sida. ¿No te gusta? Música, maestro. ¡Ay! ¡Oh, oh! ¡Cuidado! Paren de una vez la máquina. Cabecita de madera, ven. De madera son también tus pies. No te importe que... Creo... Este es Pinocho. ¡Opa! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Ah! ¡Qué linda criatura! Este Fígaro es muy celoso. Vamos, hay que dormir. Buenas noches, mi amiga sirenita. Mi princesita acuática. Esta seca es comodidad. Parece que viviera. Hay que dormir. Me olvidé de abrir la ventana. Azul. ¿Qué estrellita la primi? Que la estrella lo haga. Hermosa idea. Pero nada práctica. No. 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 Diego Fígaro. Sí, linda. Dale ya, pinocho. Vamos al jardín, mi vida, ¿eh? Oh, mira. ¡Qué lindo! ¿Dónde está el agua? Cierra los ojitos y adorme. Y Cleo... Y sí, mañana tienes que ir a la escuela. ¿Por qué? Porque sí. ¡No! No. 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 Muy bien. Tú no puedes ir. ¡Gedeón! ¡Escuela! ¡Tan noble institución! ¿Qué sería de este? ¿Recuerdas, Gedeón, cuando te puse hilos y te hice? Un niño de madera. ¿Quién diría? ¡Un títere vivo sin hilos! ¡Eso que ves puede valer millones! ¡Y en las cartas seremos muy ricos! ¿O acaso no somos...? ¡No seas rudo! ¡Déjame a mí! ¡Oh! ¡Estoy desolado! ¡Por vencer! ¡Observa! ¡Un literato! ¡Oh! ¡Os estoy hablando del teatro! ¡Tu manzana! ¡Físico! ¡Oh! ¡Habéis nacido para ser actor! ¿No, Gedeón? ¡E-I-N-O! ¡E-E-Pinocho! ¡Ja, ja, ja! Más no! ¡E-E-E-E-Fusco! ¡P Go主iles! ¡Ni-Tvino! ¡Ven! ¡I-M! ¿Qué pasó? ¡Pepito! ¡No! ¡Es mi concierto! ¡No, no, no! ¡Calma! ¡Pepito! ¡Voy a ser un artista! Un momento, no te apures. ¿Cuál? ¡Sáqueme! Es lo que vas a decirle. No puedes ir al teatro. Se lo agradeces igual. Ahí vienen, Pino. Diles. ¿Eh? ¿Adiós? ¡Caño! ¡Pero! 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 Soy yo, ¿alguien lo duda? Por especial cortesía de la empresa. ¿No? No hay más localidades. ¡Les presento! ¡Al único! ¡Lo esperamos todos! ¡El grande! ¡Y único! ¡Pino! No hace el caso a tu conciencia. ¡Eh! ¡No podías haberte caído en la... ¡Eh! ¡Viva la nene y yo no! ¡No hay una como yo! ¡Viva la nene y yo no! Si yo quiero a ti. ¡Ya! 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 Si yo no! ¡Contigo! El volcó fino yo, se lo arrucinó ¡Ey! 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 ¡Sé libre y feliz! Bueno, a lo mejor me equivoqué Creo que ya no le hago falta ¿Y para qué puede haber sucedido? Y recuerden, nadie prueba un bocado ¡Ah! Y lo espero, sé pensar Cuando hago un negocio, lo sé aprovechar ¿Les gusté? Mmm, doscientos Eres sensacional ¡Sí! ¡Yo te empujaré ante el público! ¿Quién ha sido la donesta fadal que me ha metido este pedazo de plomo Que yo le voy a enseñar a ver que no me va a engañar a mí ¡Casa a contarle a papá! ¿Acaso? ¡Mañón me voy a volver! ¿Vas a volver mañana? ¡Sí! ¡Esa será tu casa! ¡Dónde te encuentres! ¡Is! ¡Londres! ¡Montecarlo! ¡Costand... ¡Lindo negocio! ¡Tú! ¡Producirás mucho dinero! ¡Ah! ¡Ja ja 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 ja! Mina de oro de madera... ¡Arra! ¡Ah! ¡Hey! ¡Vamos! 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 ¡Pinto, ¿dónde estás? ¡Uh! ¡Pepito, ven! Y el mundo a sus pies Por lo menos podré decir que lo conocí cuando no era nada Pero me gustaría desearle suerte ¿Qué es lo que te hizo? Fue muy malo Dijo que quería sacarte de aquí ahora mismo Para mí, esto no tiene Está mozo No hay más esperanza Solo un milagro nos sacará de aquí Linda conciencia y resultados No te aflijas, no es para tanto No llores, hijo Anda Buenas ¡Oh, la estrella! ¡Es la señora! Pinocho, ¿por qué no fuiste a la escuela? ¡Astros! ¡Con boca de lobo! No me digas ¿Y dónde estaba Don Grillo? ¡Ah! ¡Pude! ¡Porque me tiraron al fuego! ¡Ya dije! ¡Palabra por palabra! Hasta verse como la nariz en tu cara Tienes razón Di siempre la verdad ¿Qué? Te perdono esta vez ¿Más recuerda? Por eso yo puedo brindar con champán Y cuándo... En el agua... ¡No, no, no, no! Sí, 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 sí! La, 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 lai Artista es lo que soy Ya nunca más a la escuela voy ¡Ja, ja, ja! ¡Y aún nos cree, amigo! ¿Dónde está? ¿Por qué me llaman el Honrado Juan? Eh... ¿No, Gedeón? Bien. Si les prop... No, nada de eso. Verán... ...¿A ven? De esos que no les gusta ir a la escuela. ¡Ah! ...as cosas así. ¿Y la ley? ¿Si se enteran? No, no, no hay peligro. Miren, tengo un co... Pagaré bien. Tengo mucho dinero. ¡No! ¡Estuviste grande! Vamos corriendo. ¡Te desafío! Tengo que ganarle a Pepito. Hola, ¿qué tal? ¿Qué dice el gran ac... Voy a... Pobrecito. ¿Cómo estarán tus nervios? Eso es... ...mío. Diga hipopótamo. Lo... Lo... ¡Manchas! ¡Ajá! ¿Y el corazón? Informe. ¡Oh! No queda ninguna duda. En la isla de los juegos. ¿De los juegos? Sí. ¡Feliz tío! Toma. ¡Gracias! Pero... ¡Haz de turrón! ¡De chocolates hay un salón! ¡Y de juguetes hay un salón! ¿De viaje otra vez? Me... Me... Si le juegas en el cárcel, puedes hacer lo que quieras. Nadie te dice nada. ¡Pronto! ¡Cuzada! ¡L告ás! ¡Vamos! ¡Cuzada! ¡No! ¡Aenario un salón! ¡No! 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 ¡Muchos! ¡Muchos! ¡Tobros! ¡Eso! ¡Muchos! ¡La! ¡Preparen las jaulas! ¡Más libertad se le está! ¡Pinacho! ¡Pinacho! Esto no me gusta nada. ¡Pinacho! ¿Y ya? Deben estar por ahí. ¿Y qué te importa? ¡La gran vida! ¡Eso! ¡Divertido, eh! ¡Mira dónde te encuentro! ¡Así nunca serás un niño, de verdad! ¡Suelte, bájame! ¡Eso es un niño! ¡Eso es! ¡Me conciencia! ¡Me dices! ¡Me decías a tu insecto! ¡A tu conciencia! ¡Si la tuvieras! ¡Sí, sí, sí! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh, oh! ¡Mirccion para que aprendas! ¡No le hagas daño! ¡Es mi mejor amigo! ¡Te voy a... ¡Pero Pepito! Dime con quién andas y te diré quién eres. ¡Basta bien el burro! ¡Se acabó! ¡Basta para mí! Polilla, dí... Polilla. ¡Polilla! Todo esto. Me iré en el próximo barco. ¡Abran la puerta! ¡Abran! ¡Quierenme acá! ¡No se duerman! ¡Que nos queda poco tiempo! ¡Bien! ¡Adentro! ¡Jantro! ¡Aún dices algo! ¡Oh! ¡Sí, señor! ¡Se han divertido! ¡Como si algo malo nos fuera a pasar! ¿De dónde saca eso? ¡Eh! ¡Te ríes como un burro! ¡Eh! ¡¿Qué?! ¡Socorro! ¡Pinocho! ¡Ayúdame, Pinocho! ¡Sé bueno! ¡Ya me... ¡Ah! 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 ¡Señor Gepetto! ¡Aquí lo traigo! ¡Ey! ¡Está bien! ¡Mira! ¡Lo está ahí! ¡Sí! Puede haberle pasado algo malo. ¡No te flipas! ¡Oh! ¡Un mensaje! ¿Qué dice? ¡Una ballena! ¡Una ballena llamada Monstruo! ¡Ey! ¿Dónde vas? ¡Yo voy a buscarlo! ¡Pero Pinocho! ¡Estás loco! ¡Es un monstruo! ¡Me lo han dicho! ¡Lo más grande de mí! ¡Aunque me tomen por carnada voy contigo! ¡Listo! ¡Ah! ¡Ahora un camino! ¡Vengo a picar garlastre! ¡Vájase a un lado, nena! ¡Lo puse al revés! ¡Fría! ¡Vájase a un hijo! ¡Aaah! 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 ¡Sienta! ¡Fuerte! ¡Este serie! ¡Sin chon! ¡Qué quiere! ¡Si no le hacen nada! ¡Aaah! ¡O no, no puede! ¡Ahhh! ¿Qué tal? Señorita Perla ¿What? ¿What is happening? ¡Al lado, Nené! ¡Hop, hop, hop! ¡Me empujen! ¡Hop, hop! ¡Al espacio, señores! ¡Al espacio! ¡Romántico! ¡Vamos, Pino! ¡Pregúntale! ¡Papá! No podremos resistir mucho. No podremos resistir mucho. Morir de hambre? Un juicioso. ¿Qué hacerle, Figaro? No despierta? No sé. No. ¡A TUNES! ¡Ja ja 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 ja! Terminan ¡Eh, papá! ¡Papá! ¡No tengo tiempo, Pinocho! ¡Oh, sí, Pinocho, hijito! ¡Oh, Cleo! ¡Tú también! Sí, todo junto, no debiste venir. ¡Pero, papá! Pero estoy tan contento de verte, jaj. ¿Eh? ¿Orejas? ¡Ah, eh! Lo que te pasó. Este, yo... Por favor, señorita ballena, ábrale. ¡Eh! ¡No moleste! ¡Me intenté! Está con tu una balsa. Acá, cuando come. Y traga todo. Para comer juntos otra vez. ¡Mucho fuego! ¡Y mucho humo! ¡Humo! ¿Qué nos sentaremos? ¡No hace falta! ¡Vamos a salir! ¡Eh! ¡Santo, papá! ¡Venga a bordo! ¡Nunca saldremos de aquí! ¡Estamos! ¡Venga a bordo! ¡Venga a bailar! ¡Venga a bailar! ¡V vuelve para bien! ¡La forza! ¡¿Quiere matarlo?! ¡Vuelve! ¡Perocho! ¡Hay que nadar! ¡Sálvate, Pinocho! ¡Tan valiente! Prueba que eres bueno, sincero, generoso. ¡Pero papá! ¡Estoy vivo, ¿ves? ¡Estoy vivo! ¡Y eres un niño de verdad! ¡Maestro! ¡Mucha música! Bueno, me parece que me he quedado... Este... ¡Yo! ¡No! ¡Mí! Azul... 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 ¡Viva el rey! En este acontecimiento, el buen rey Estefano y la reina dieron la bienvenida. Las marcas con ver sus reinos unidos algún día, ahora podían anunciar al fin a su futura esposa. La buena hada Flora... La buena hada Paula... Es un encanto... Princesita... ¡Gentil princesita! Mi don para ti... Es maléfica... ¿A qué ha venido esa aquí? ¡Shh! ¡Va a hablar hasta la gentuza! ¿Realmente me sentía invitación? Es que no te queríamos aquí. Que no me... ¡Ah! Vaya... No... ¿No os sentís ofendida, Excelencia? Yo... Oíd bien, todos vosotros. Pero... Al cumplir los dieciséis... ¡Deteneda esa hechicera! ¡Atrás, tontos! No desesperéis, majestades. Primavera aún tiene un don. Pero... Haz lo que puedas, querida. Inténtalo. Y no con la muerte. Solo en profundo sueño, la favor del primer beso de amor. Estefano, temeroso no obstante por la vida de su hija, decretó de inmediato que el orden se cumplió. Viral. Ven a tomar una buena taza de té, querida. ¿Ten razón? ¿Ten razón? ¿A maléfica? Bueno, no ha de ser del todo mala. ¿Ah? ¿Para hacer el mal? Solo son para hacer el bien y traer felicidad y alegría. Pues a mí eso... ¡Ay! ¿De veras? ¿Cuál es, Flora? ¡Oh, ya! La convertiré en flor. ¿A maléfica? Estaría completamente segura. Sí, hasta que Maléfica enviara una nevada. Te equivocas, querida. Maléfica no sabe nada del amor. ¡Está claro! Como eso es de lo único que ella no entiende, no pondrán. Pero cuando les expliquemos que no hay otra alternativa... ¿Explicar qué? Ni ellas. Den la vuelta. ¿Y cuidaremos del bebé? ¿Por qué no? ¡Oh! ¡Me encantaría! ¡Sería delicioso! ¿De veras crees que podremos? Si los humanos pueden, nosotras también. ¡Ademios! ¡Ajá! ¡Ay! ¡Espera! No, no sabemos hacerlo. Nunca hemos hecho nada. Yo cuidaré del bebé. Dame esa vara, querida. Vamos ahora. En profunda pena, como su más preciado tesoro, desaparecía en las tiendas. Pero a medida que se acercaba la fecha en que la princesa... Porque todos sabían que mientras en los dominios de Maléfica, la montaña prohibida... ¡Es increíble! ¡Y es! ¿Están seguros de que la han buscado en todas partes? ¡Pañas! ¡Ah, sí, sí! En los bosques, en las montañas... ¡Cuna! ¿Oíste eso, fiel amigo? Tú eres mi única esperanza. Ve. Y en amplio... ¡Ve y no me falles! ...sido en el misterio. Mientras en la cabaña de leñador, las buenas hadas lleve a la niña llamándola Rosa. A la fresa le prepararon algo muy especial. Este me gusta mucho. Este me gusta mucho. Es cote. Y se lo haremos en azul. No, Rosa mejor. Pero... Y creo que necesitará uno sola. No, no, no. Nosotras, ¿sabes? La verdad... Queríamos que fueras a recoger algunas fresas. ¿Más, más? Sí. Y no te des pristoplar. Claro que no. Vamos. ¡Ay, qué sorpresa se va a llevar, princesa! Yo voy por las varitas. Sí, ve. ¿Eh? ¿Las varitas? Erlón. El pastel lo voy a hacer yo. ¿Tú? Shh. Ese siempre ha sido alucinado. Ah, eso es muy sencillo. No hay más que guiarse por el libro. Súbete aquí. Harina. Tres, dos, tres. ¿Y para qué es esto? Pues debe llevar un agujero abajo, ¿verdad? Pero yo quería que fuera azul. Fuimos, querida. Decidimos que sería color de... Dos huevos batidos con la... No puedo respirar. No, una cucharadita. ¡Oh, una cucharadita! ¿Por qué sí no saliera? Es cierto, y parece que fue ayer que la trajimos aquí. Sí, era muy... Que ella mañana se convertirá en princesa. Y no tendremos más a nuestra pe... Después de todo, la hemos tenido durante 16 años. 16, maravilla. ¡Gracias! ¿Oíste eso, Sansón? Muy hermoso, ¿eh? Te daré una ración extra de avena. Y de postre, zanahorias. Quisiera yacer como las aves que cancha su hermosa tonada encuentre algún día. Y al fin se enamore. Las tías nunca quieren que haga amistad con nadie. Y al fin se enamoró. Caminamos juntos y hablamos de eso. Y entonces desperté de mis aves, es seguro que se realiza. Y yo lo he visto en mis sueños tantas. ¿Sabes, Sansón? Había... ¿Eh? ¡Dejen eso! Sabe usted, se supone que no debo hablar con extraños. Pero ya no es de esto, la dulce ilusión que yo soñé. Pero sé que un sueño es difícil. Más, se hará realidad lo que yo amas. Yo tengo fin que te soñé. ¿Un extraño? Ajá. Pero no te acuerdas, ya no sabíamos... ...que yo soñé... ...quer... ¿Quién es? Me llamo... ...no, no, no puedo decirle. ¡Ay, no! Esta noche... ¿Dónde? En la cabaña. Bueno, ¿qué les parece? Sí, ¿verdad? Ah, sí. Ah, bueno, quedará más firme cuando lo... Oh, lo mejoré mucho. Pero tal vez debiera ponerle unos vuelos bien rígidas. Piensen en lo que dirá Rosa cuando llegue y se encuentre con estas basuras. ¡Aquí están! ¡Como nuevas! ¡T-t-t-t-t-ten más cuidado, primagranas! Hay que tapar todas las rendijas. No podemos correr. Vamos, cubeta, trapeador y escoba. Límpienlo todo. Y ahora un precioso... Primavera. Que sea rosa. Azul. Es rosa. Ya vuelve. Basta de bromitas. ¡Tía Flora! ¡Oh, cielo! ¿Qué están? ¡Oh! ¡Sorpresa! ¡Sorpresa! ¡Ay, todo es tan maravilloso! A ustedes también les va a encantar él. ¿Él? Habíamos conocido. ¿Cuándo, Rosabel? ¿Dónde? Una vez en un sueño. ¡Oh! ¡Ay, no! ¡Eso es terrible! ¡Oh! Pero eso es imposible. ¿Cómo podría? Pero... Debo estar aquí. Él va a venir esta noche. ¿Le proveerlo? ¡No! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Au! ¡Vente, pavo! ¡Ah, vamos! ¡Oh, ja, ja! ¡Ella no tardará en venir! Perdona, Huberto. Pero después de 16 años. Esta noche. ¡No! ¡Eso es, Huberto! ¡Por el futuro! ¡Ja, ja, ja! Pues nuestros dos hijos se van a casar. ¡Salud! Y ahora, por el nuevo hogar. ¿El nuevo hogar? Los chicos de Cecilido. ¡Salud! ¡Salud! Queremos brindar. Pues no es que bebiendo. ¡Salud! 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 ¿Los planos? ¿Queréis decir que ya habéis comenzado a construirlo? ¡Comenzado! ¡Terto! Aún no he visto a mi hija siquiera y ya estás apartándola de mí. ¡Se la! ¡Por la bola! Vamos, es razonable, Huberto. Después de malo, mi Felipe. Nada, Huberto. Yo solamente quise decir... ¡Por vos! ¡Por abuelo! Eh, pues sois un irrazonable... ¡Panzón! ¡Qué viejo panzón yo en guardia, señor! Os prevengo, Huberto. En verdad no tengo idea. Sí, lo más seguro es que se enamoren en el... ¡Piensen hacerlas unas mañana! ¡Espléndido! ¡Tamaño regio de celul! ¡Pronto, muchacho! ¡Pronto! Ahora, ¿qué es esa tontería de que te vio en un sueño? No, no fue un sueño. Mi esposa. Y no sé quién será. Una campesina, supongo. ¿Campesina? ¿Una ca... ¿Yo? ¿Verdad que es una broma? ¡Puro que no vas a hacerlo! ¡Eres un príncipe y te vas a casar con una prín... ¿Entendía? Todavía el rey soy yo. ¡Y te ordeno que uses la cabeza! ¡Y me casen! ¡Felipe! ¡Ay! ¡Echa el cerrojo, primavera! Este es nuestro último regalo, querida niña, para ti. De hecho. Sufre por ese joven que conoció. ¿Qué podemos hacer para ayudarle? ¿Por qué había de casarse a fuerza con ese prín... Podríamos ir a donde el rey Estefano y decirle del joven? Es muy buena idea. ¡Ay! ¿Por qué la dejaríamos sola? ¡Rosa! 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 ¡A vuestra preciosa princesa! Estefano, hay algo muy importante que debo consultarte ¿Eh? ¡Ciros! Pues enviad por él de inmediato ¡Shh! Reina, lo que ha pasado les romperá el corazón Bien Vamos Como me estaba diciendo, mi hijo Felipe se ha enamorado de una ¡Ay sueño! Una vez en un... ¡Ah! Y A A Esa trampa la puse para un campesino y que no Tengo mis planes para mi huésped real Mi vida Pero ahí no, no podemos Tengo mis planes para ti Ven Debemos ir al calabozo para alegrarlo un poco Tengo mis planes para ti Y es realmente de asombroso y rojos labios cual carmín Ven, bastante le parecen un día Y ahora, las puertas del calgrar que despierte Convierte de su sueño la joven que la adora con el primer Que buen día Por primera vez en 16 años Y esta poderosa espada de la verdad ¡Feliz de cuidado! ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora, espada de la verdad, vuela veloz y segura. ¡Que el mal te... Perdóname, Huberto. Fue el viejo. Sí, eso ya lo sé. No es nada nuevo. Bien. ¿Y Felipe? ¿Eh? ¿Esto? ¿Sigo sin entenderlo? ¡Mija! ¡Ay! Es que los finales felices me encantan. ¿Eh? De la oscuridad, yo te invoco. ¡Ven a mí del más allá! Deseos. Sabio espejo, consejero. Saber quién... ...hada la tierra. La quiero conocer. ¡Revélame! ¿Promete no contarlo? Este pozo mío me entregue, me entregue su amor. ¡Ven a mí del marzo! ¡Y paréntate! ¡Me. ¡Te. Si, majestad Y ahí mi fiel sir Si, si majestad Pero para No llores Ve con ellos Adios Pero, pero quien La reina Pronto niña, corra Pero no saben lo que he sufrido Y todo por haber tenido Es la magia que el mundo hace gozar Dicho el corazón Te verás rebosante de jugo Ustedes me protegerán ¿Verdad? Pero tendré que... ¿Ah, sí? ¿Quieren mostrarme dónde es? Oh, es un encanto Hola ¿Puedo entrar? Oh, un zapatito Y un ca... Son huerfanitos Pobrecito Te des todo a limpiar A sacudir las pelaraña Y yo una canción Mmmmmmmmmmmhh Y es un gozano No, 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 no ¡Gracias! Es fácil un diamante hallar Con pico y pala solo tienes que acabar Y nunca acabar Para aprender bien a escarbar ¡Muchos años! ¡Ai, ho! 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 ¡Marchemos al lugar! ¡Ai, ho! ¡Ai, ho! ¡Ai, ho! ¡Ai, ho! ¡Ai, ho! ¡Ai, ho! ¡Nos vamos a cenar! ¡Ai, ho! ¡Ai, ho! ¡Ai, ho! ¡Balmas de brillo! Hay que acatar, digo, digo, hay que buscir Digo, subir Digo, síganme Cuidado, amigos Rasquen bien por los buzones Digo, busquen por... ¡Shh! ¡Silencio! Y... 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 Todo lo han dejado en su lugar Esto es algo muy sucio No lo prueben, bobos Puede tener veneno ¡Shh! ¡Ah! 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 ¡Shh! ¡Shh! ¡Ya, bien! ¡Con eso basta! ¡Uah! ¡Aaaaaaah! ¡Aaaaaaah! ¡Aaaaaah! Uno de los otros tiene que ir Y busirlo Digo... Ven, tómalas sin nervios. ¡Espere, espere! ¿Ya? Sí, sí. Mientras vuelve. Sí, compañeros, ahora o nunca. ¡No nos contraemos! ¡Le cortaremos! ¿Qué pasa? Es... es una niña. No lo sé. ¡Son malos! ¡Cállate, la despi... ¿Cómo estamos de qué? ¿Saben hablar? ¡Qué alegría! ¿Y tú? Tú eres dormilor. ¡Qué lástima! ¡Oh, perdónenme! Soy Blancanieves. ¿Blancanieves? ¿La princesa? ¡Budeando y tartamudeando! ¿Quién está atreviendo y barraburreando? ¡Digo, burro o tar... ¿Pero ella no sabe dónde estoy? ¿Con qué no, eh? ¡Esa lo sabe todo! Nunca me encontrará aquí. Y si me deja vivir en su casa, le serviré de mo... ¡Oh, la cena! ¿Lo ven? Aquí hay gato encerrado. ¡Oh, no, no! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí! ¡Hace poco! ¡Qué horror! ¡Oh, cielos! ¿No vas a lavarte? ¿Qué te pasa? Pero si la princesa insiste... ¡Yo sí me sacrifico por ella! ¡Yo no! ¡Adelante! ¡Y todo duele mojarse! ¡Ya va el barro encoge! ¡Hay que meterse de cabeza! ¡Te hace la espuma y sin aflicción! ¡Toman agua en sus manos! ¡Se da un raro! ¡Crecen viejas locas de sociedad! ¡Con su blablabolu! ¡Es perfume! ¡Qué perfume! ¡ with change! ¡Que hay agua! ¡Agua desnudie! ¡La princesa no nos trajan todo! ¡No es...! Y será un gran placer escucharlo también hacer Blancanieves, ella es toda belleza Blancanieves, el corazón de un jabalí, me traes El corazón de un jabalí, era polvo de momia para hacerme vieja Ahora, que mi palacio ¿No crees? La muerte dormida Blancanieves, el corazón de un jabalí 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 Con un zorrillo me acost... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Y ustedes dónde dormirán? Oh, a nosotros nos gusta dormir en la... Bueno, si ustedes insisten... ¡Hasta mañana! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no, no! Señor, bendice por favor a los siete enanitos que han sido... El símbolo de lo que lleva adentro. Y cuando está roja y bella manzana... ¡Hay amor que olvidar nada! ¡Ah! ¡Y viva! ¡La enterrarán! ¿Eh? ¡Pues anda! ¡Vive! No te preocupes, así lo haré. ¡Ah! ¡Adios! ¡Caracón! Pero esa luz de... Ay gruñón, me quieres Una tierna por diosera No, no están, pero... O se ven deliciosas Sí, y espera a que pruebes un... ¡No, esperen, déjenla, váyanse ya! ¿No les da vergüenza tratar así a una... ¡Miren! ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa? ¡Somos tolucos! ¿Tiene magia? Sí Creo que a Blancañeves la descubrió la reina ¡Es repentino! ¡Esperen! Ah, lo imaginé, no me equivoqué Las viejas ¡Deprisa! ¡Deprisa! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¿Qué aspiras? ¡Muérdela! ¡Ah, ja, ja! ¡Ya soy! ¡Ah! ¡Alto! ¡Alto, broma!" ¡igté! Tu salida, la haré. Confeccionaron un ataúd de cristal y de oro. Confeccionaron un ataúd de cristal y de oro. Confeccionaron un ataúd de cristal y dreams. Tío... Y vivieron felices.